Bienvenidos a un nuevo video hoy vamos a ver como cambiar las respuestas del asistente de google para que responda lo que tu quieras y asi convertirlo en un asistente un poco mas travieso. La utilidad de este video es simplemente la de trolear a algun amigo poniendo respuestas que originalmente nunca diria el asistente de google, el proceso es bastante sencillo lo primero que vamos a hacer es instalar desde google play esta aplicacion totalmente gratuita y al iniciarla nos pedira la primera vez que iniciemos sesion asi que inicio sesion en la misma cuenta gmail que tengo en mi dispositivo. pulsamos en el boton de la derecha abajo y nos debe aparecer una ventana en blanco totalmente a mi no se me ve en blanco porque tengo asociada a mi cuenta algunas configuraciones para encender luces o aparatos usando la voz desde el asistente de google si quieres saber algo mas el anterior video que hice trata sobre eso y bien lo que voy a hacer es pulsar en el simbolo mas arriba luego en este otro simbolo mas abajo y buscamos el asistente de google aqui pulsamos sobre una simple frase y ponemos el idioma español. ahora ponemos una pregunta pues no se lo que se nos ocurra por ejemplo cual es tu canal de youtube favorito y como vamos a trollear a alguien haciendole creer que a mi canal le encanta el asistente de google abajo ponemos la respuesta y pongo movil androide pulsamos en crear esta orden y ahora esta orden lleva asociada una accion y esto es muy util tu dices algo y el telefono ejecuta alguna accion pero en este video lo que quiero es trollear asi que voy a seleccionar una accion que no tenga ninguna importancia ninguna trascendencia asi que voy a seleccionar la categoria android device y bueno yo realmente tengo el bluetooth desactivado para que no gaste bateria asi que pondre la accion que me desactive el bluetooth es decir que no va a ocurrir nada pues lo tengo siempre desactivado asi que pulso en finalizar y listo esta configuracion que acabo de hacer la podemos repetir varias veces si queremos agregar mas frases de respuesta automatizada y bueno pues hasta aqui el video un video corto pues tampoco requiere de mucho mas tiempo y yo me despido aqui hasta un proximo video hasta pronto